Hoy tenemos hora destacada de Wingull, pero ¿servirá? Vamos a ver Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Y como ya es costumbre y todos los martes vamos a analizar a Wingull Así que vamos de una y vamos a pasar a la pestañita acá de nuestros amigos LegendLivaPeru Ya saben, abajo en la descripción soy Twitter correspondiente para que vayan a seguirlo Y de paso también me siguen a mí y se pueden suscribir a este canal ya que scrollean para abajo Le dan ahí un like al video y una suscribida, no venía nada mal, ¿eh? Ahí la dejo Recordemos para los nuevos que las horas destacadas son de 6 a 7 pm, horario local, todos los martes Y vamos a tener un bonus de doble caramelo, si sos una persona nueva que acaba de empezar en Pokémon GO Te aconsejo jugarlo ¿Por qué te digo esto? Porque Wingull, mejor dicho, Pelipper, es bastante crack en PvP Vamos a ir analizando eso un poquito más adelante Y al final del video vamos a hacer lo mismo que hicimos la vez pasada con lo que viene siendo Cherrim Y vamos a ver cuánto aguanta y cuánto pega Pelipper Va a requerir 50 caramelitos para evolucionar a Pelipper Vamos, lo que la mayoría de los Pokémones pide Y si quieren un Wingull para la copa chica, la de 500 dsp, la Little Cop Van a querer un Wingull de 0, 15, 11 daibi Les va a quedar a 500 dsp con un nivel de 26 y medio Así que ahí está el dato para lo que quieren Wingull y les guste la copa chica Si quieren ir un poquito más allá y quieren un Pelipper para la Liga Super Van a necesitar un Pelipper con el BIS 0, 12, 15 Va a quedar en un CP de 1499 a un nivel 27 Y si aún quieren ir más allá a la Liga de 2500 Van a querer el Pelipper perfecto 15, 15, 15 Les va a quedar en 2404 a nivel 50 Obvio, esto puede extenderse un poquito más los CP si lo suben a nivel 51 No estoy seguro si se pasa Ahí no les puedo dar el dato preciso porque no tengo ningún Pelipper a nivel 51 Si alguien lo tiene, por favor déjenmelo acá abajo en los comentarios Y antes de pasar por la Liga Super que me estoy dando cuenta esto Mientras estoy editando Que me había olvidado de la existencia de la Copa Volador En donde Pelipper ocupa el puesto número 15 Así que en este caso la Copa Volador es bastante útil Porque ya se viene hoy mismo, se viene el cambio de GBL Y hoy mismo empieza la Copa Volador Así que ya tienen ahí a Pelipper como un campeón en puesto número 15 Con lo cual tiene ataques como Pistola de Agua Meteor Bola de Agua Y Blizzard, o sea Ventisca Y va a tener las K-Wins donde le va a ganar a Skarmory A Skarmory Oscuro, a Gligar, a Mantine y a Togekiss Va a perder contra Zapdos, Altaria, Zapdos Oscuro Aerodactyl y Articuno Esos son los K's, los más meta que hay en la Copa Y si vamos a la Performance Podemos ver que Pelipper aguanta bastante En este caso al ser la Copa Volador Va a resistir varios ataques Solamente hay que tener cuidado con los ataques tipo roca y tipo eléctrico Pero se defiende bastante bien, no por nada está en el puesto 5 Aparte, esos Pistola de Agua Esos Pistola de Agua, vamos a decir que pegan una buena engada Ya lo van a ver al final del video Y si pasamos acá a Pelipper versus la Copa Volador Podemos ver que gana el 30,8% de las veces Y tiene un 69,2% de pérdidas Lo cual acá me parece un poco raro estas métricas Creo que no hay demasiadas cosas Sinceramente no lo sé Pero bueno, si viene el caso igual Pelipper es un crack Ya sea en Liga Super o en Liga La Volador esta, la Copa esta Es un crack Así que no deberían tener ningún problema Eso sí, es un poquito frágil Pero bueno, lo explico un poquito mejor en la Liga Super Así que vamos a pasar a eso Y ahí les explico mucho mejor Cómo está conformado Pelipper Y ahora sí, vamos a pasar a lo que nos importa Al PVP ¿Por qué? Porque en PVP, Pelipper, mucho que no sirve Hay mejores atacantes tipo agua Ya sea, no sé Evaporeon O sea Kyogre O sea, no sé El que sea Blastoise, por ejemplo Hay mejores Así que Pelipper para PVE O sea, para Jims y Raid No es tan, tan útil La verdad Así que Su lugar Es la Liga Super En PVP Y vamos a ver que tiene que tener los ataques de Queen Attack O sea, creo que es ataque a la Weatherball de tipo agua Meteorobola Y Hurricane Que esto sería Vendaval Ocupa el puesto número 77 según PeeBeePock en la Great League O sea, en la Liga Super Y sus mejores matches son contra Nidoqueen Shadow Stunfish Galarian Swampert Warrain Y Asu Marry Pierde contra Umbra Sablay Skarmory Medichamp Y Altaria Sirve tanto como llevarlo de lead Llevarlo como cambio seguro Y como charger Que spamea Como si no hubiera un mañana Este condenado Spamea bastante duro Sus stats son en ataque 123,2 Defensa 128,7 Y en estamina O sea, vida 114 Bien Al ser un Pokémon bastante spammer No es lo mejorcito En lo que viene siendo tanque No es tan tanque Pero al tener cargados Que cargan suficientemente rápido Es bastante spammer Como para poder quitar varios escudos Así que por ese lado Es una buena opción Pero tengan cuidado con el hecho De no comerse No sé Un Rocafilada por ejemplo Que seguramente Les hace muchísimo daño Sus debilidades son Eléctrico Que es por 4 en este caso Al ser volador Y agua Y Roca por 2 nomás Por ser tipo volador Resiste tierra Agua Acero Fuego Lucha Y bicho Y si no vamos acá Pelipper contra toda la Great League En general Con un escudito Vamos a ver Que tiene un rate De 36,4 de victorias Y un 61,8 de victorias Empata 1,8 Así que no es la mejor opción Como para A ver No es un Pokémon meta A eso voy No es tan meta Pero sí Si lo sabes usar Así que esto sería todo De Pelipper En la Super Ahora vamos a pasar En la Ultra A ver cómo es que funciona Y si pasamos acá A la Ultra League Podemos ver que Pelipper Ocupa el puesto 141 En XL obviamente Los ataques no cambian En nada Un ataque Cuadarval de agua Y Regain O sea Ataque Ala Metrobola Y Vendaval Lo que cambia acá Son los matches Los matches que hay acá Son distintos Pero vamos a ver Que le gana A Swampert Shadow Le gana A Skavalier A Swampert Normalito Sin ser Shadow A Talonflame Y a Scrafty Pierde contra Cresselia Giratina Alterado Umbreon Stonefish Vegalar Y Obstaboom También cambian Un poquito Lo que vienen siendo Los stats De hecho acá Bueno Ver en la Ultra League Así que yo Sinceramente No No buscaría Tener un Pelipper Para Liga Ultra A ver Hay gente que sí quiere Así que Ahí está Ahí están los stats Les va a salir carísimo Les va a salir como No sé 500k Subirlo Pero Si quieren Un Pelipper Para Liga Ultra Acá están todos Los stats Y bueno Digamos que Tiene buenos matches Vale un poquito La pena Ponerle O sea que Wampers se ve muchísimo Es Cavalier También Ponerle Wampers Bueno también Talonflame Se ve una banda Es Crafty También se ve un montón Así que Y si pasamos A Pelipper Versus la Ultra League Con un escudito Podemos ver Que tiene una Wins De 32,3 O sea Un poquito Menos que La Great League Que tiene 4% Menos que La Great League Pero bueno Tiene un 67,7 De perdidas Y 0 Draus O sea que no empata Con ninguno Digamos Así que Lo digo No es muy buen Pick Para la Liga La Liga Ultra Hay muchos mejores Pokémon Antes que subir Un Pelipper A ver Si me da polvos De sobra Bueno Subilos Pero No es No es la mejor Opción Para la Liga Ultra Dicho todo esto Vamos a ver Cuanto resiste Pelipper Y cuanto pega Pelipper Vamos a pasar A los clips Y ahora si Pasemos a Lo que viene siendo Las peleitas Bueno Peleas Entre comillas Vamos a ver Cuanto es que saca Un vendaval A Azumarril Muchas gracias Bomberito Hernán puede ayudarme A hacer estas Estas tomas Para ver Cuanto es que saca Pelipper Porque ya con esos Estats que fuimos Nombrando Se ve que sacó Bastante a Azumarril Le sacó Casi 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 La mitad de la vida Así que no es mal Ataque Tirarle contra Azumarril Obviamente es lo mejor Porque no le vas a tirar Agua a Azumarril Ya que es un tanque Ahora vamos a ver Cuanto es que le saca Un vendaval A lo que viene siendo Warrein Le sacó Más de la mitad De la vida Así que Interesante Bastante Bastante Interesante En este caso Ahora vamos a probar Un nuevo Vendaval Contra lo que viene siendo Swampert Vamos a tirarle Un Swampert Un Swampert Vamos a tirarle Un vendaval A Swampert Y le sacó también Más de la mitad De la vida Dios Le sacó Muchísimo Se vendaval Le sacó muchísimo Ahora vamos a probar De nueva cuentas Contra lo que viene siendo Stonefish de Galar Que acá Vamos a tirar Full Metrogola Porque no tiene sentido Tirarle ataques Tipo volador A un Pokémon Tipo acero Y le sacó Un montón Y eso que Stonefish de Galar Es bastante Bastante tanque Estos Aclairemos que son Contra los Pokémones Que Pelipper Ganaría Ganaría Vamos a tirarle Un excelente Y Weatherball A Nidoquing Oscuro Lo cual también Le sacó más de la mitad De la vida Y es un ataque Que nos pide Cinco básicos Solamente para tirarlo Así que Es una matchup Muy 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 buena Ahora pasemos a ver Cuánto es que saca Blizzard Para la copa volador A un Togex Cuánto le sacará Cuánto le sacará No lo sabemos Pimba Deleteado Deleteado De una Un Blizzard Lo deleteó Al Togex Así que para tenerlo Bastante en cuenta Ahora vamos a ver Otra vez Un Blizzard O un No fue el nombre En español Blizzard Ventisca Creo que es en español Si Ventisca Me confundo Perdonen Mil disculpas Le vamos a tirar Un Ventisca A Mantai Y le sacó Más de la mitad De la vida Más de la mitad Y eso que es resistido Cuidado Resistido Daño neutro Pero resiste Por tener el tipo agua Ahora vamos a tirarle Otra Ventisca A lo que viene siendo Quién era este No me acuerdo A ver Dale cargar Un poquito de lag A Skarmory Ay Dios mío Skarmory Lo que le sacó A Skarmory Y ahora Por último Vamos a ver Las debilidades Vamos a ver Cuánto es que Le sacan A Peli Pero vamos a ver Un Thunderbolt Creo que es esto O un Chipazo La verdad no me acuerdo Como es el ataque Es un Thunderbolt Exactamente Un Thunderbolt Lo de elite Lo de tele Si ven un Un zapto O un polvón Tipo eléctrico Salgan cogiendo Porque son débiles Por cuatro Así que tengan Cuidado con eso Bien Ahora vamos A ver cuánto Es que le saca Un Sky Attack O un Si Un Sky Attack Un Ataque A la creo Que es en español La verdad no me acuerdo Muchachos Mil disculpas Nuevamente Pero vamos a ver Que no le saca La gran cosa Y lo puede resistir Bastante Bastante bien Aunque sea Un Pokémon Contra el que pierda Bien Porque Porque pierde A menos que conecten El Blizzard Van a perder Si o si Porque el ataque Tipo agua Altaria No le hace Ni cosquillas Acá vamos a ver Cuánto es que le saca Un Moon Blast También porque me había Entrado la curiosidad Y dije Vamos a ver cuánto sale Cuánto saca El Moon Blast Se nos los tira Y nos saca Un poquitito más Que Sky Attack Solamente un poquitito más No No es mucha La diferencia acá Así que rinde más Tirar Sky Attack Moon Blast Que pide más energía Ahora vamos a tirar Nos va a tirar Aerodáctil Vamos a ver Cuánto es que resiste Una avalancha De Aerodáctil O si lo mata No sabemos No sabemos Bueno yo si lo sé Pero ustedes no Vamos a ver Cuánto es que Le saca Una avalancha De Aerodáctil A Pelipancio A Pelipancio Y ojo Ojo Que lo resistió Ojo Ojo Que resistió Ese ataque Ahora vamos Por el último Atacante De el día de hoy Vamos a ver Cuánto le saca Un poder pasado De Articuno Ya hay Encima por cierto Muy 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 lindo A Pelipan Nos va a tirar Un poder pasado Lo quise probar También con Viento Hielo Y poder pasado En la misma pelea Pero lamentablemente Bomberito Hernán No tenía Ese doble atacado Al Articuno Así que no lo pudimos probar Pero No pasa absolutamente nada Estas serían Todas las Resistencias Y ataques Digamos De Pelipancio Así que Para que quede un poquito Más claro Que tan bueno es en PvP Ahí está Y bueno muchachos Eso sería todo Por este video Espero que te haya servido Y la gran pregunta es ¿Vale la pena Jugar la hora Destacada De Wingull? Depende mucho De las circunstancias De las cuales Vos te encuentres Si sos un jugador nuevo Obviamente si Jugala Pero si sos un jugador Veterano Si ya tenés Que se yo Uno, dos, tres años En el juego Te vas a dar cuenta Que Wingull Sale muchísimo De spawn Así que La verdad que la hora Destacada No es la gran cosa Pero en este caso Si querés tener Un Peliper Para PvP Te viene bien Y otra cosa Que no nombré Al principio del video Ni en el transcurso De todo el video Que no me di cuenta Es que también sale Shiny Así que por eso Creo que eso sería La única Aparte del PvP Sería el único motivo Por lo cual Lo jugaría En mi caso Me da un poco igual Porque ya tengo Los Shinies Y ya tengo uno Para PvP Así que en parte A mi No me No me llama mucho la atención Pero bueno A algunos de ustedes Quizás sí Y nada más Que agregar En este video muchachos Espero que les haya gustado Que los haya entretenido Que los haya informado Y comentenme acá abajo Que les pareció Este videito Un abrazo Nos vemos En la próxima Y ya saben Un like Se agradece Una compartida Muchísimo Más Y suscríbete A este canal Que me ayudan Un montonazo Y activen la campanita Para no perderse Ninguno de mis videos Más a la noche Les voy a traer Un videito De PvP De la Kando Cup Ya las últimas Peleitas Creo que tengo Tres o cuatro videos Preparados Solamente los tengo que relatar Así que Esta noche Van a tener un videito De PvP Y quizás otro No lo sabemos Pero bueno Nada más que agregar Nos vemos En la próxima Bye bye Chau Chau Chau